Yo celebro que en esta reforma tributaria ese tema haya quedado incluso, incluido, pero quiero decirle señor ministro que este tema se viene trabajando desde el año 2006, no solamente por el partido de la U, lo dije, también lo ha trabajado el partido liberal y el movimiento político Mira. Por eso yo quiero decirle a usted señor ministro que si bien celebro y voy a apoyar este artículo, es necesario aclarar que no se puede vender la idea de que solamente aprobando la reforma tributaria y aprobando la creación del impuesto al CRES podría dársele el salario mínimo y la vinculación laboral a las madres comunitarias. Eso es una orden de la Corte Constitucional que debía cumplirse. Estoy de acuerdo que tiene que ser progresiva doctor Ángel Custodio, así lo dijo la sentencia de la Corte Constitucional, pero también quiero dejar una constancia y es la siguiente. Esto que está incluido en la reforma tributaria, a pesar de que va más allá de lo que la Corte dice para madres comunitarias e incluye a madres sustitutas, se queda corta frente a la política integral que debe haber en las madres comunitarias y por eso, doctor Diego Molano, señor ministro de Hacienda, doctor Ángel Custodio, usted que ha sido tan vehemente y trabajador en este tema, lo invitamos a que apoye el proyecto de ley que está haciendo trámite en el Congreso porque aún hay muchas cosas por mejorar. Por ejemplo, el salario mínimo, la pensión para las madres comunitarias que ya cumplieron su ciclo de edad. ¿Qué va a pasar con ellas? Usted dice, doctor Molano, 5.000 madres comunitarias que han sido vinculadas a los centros de desarrollo infantil, pero nos quedamos cortos. Por eso yo pienso, doctor Alba Luz Pinilla, que pedir que se suprima ese artículo sería contrario a lo que hemos venido tratando y luchando durante más de siete años en este Congreso de la República y por eso apruebo este artículo. Muchas gracias, señor presidente. Doctora Gloria Estela, tuvimos siempre muy en cuenta su causa noble por las madres comunitarias de este país. Muy buena noticia para las cerca de 76.000 madres comunitarias del ICBF. Pues la reforma va a acoger la propuesta del partido MIA de vincularlas laboralmente para que empiecen a devengar un salario mínimo mensual. Me acompaña precisamente la representante de la Cámara y autora del proyecto, la representante Gloria Estela Díaz, representante de Bienvenida a Cable Noticias. ¿Y cómo reciben esta buena noticia? Bueno, un cordial saludo para todos los televidentes, pues felices, porque desde el año 2006 veníamos luchando esto, que las madres comunitarias en Colombia fueran vinculadas laboralmente, pero además de esto se les pagara el salario mínimo mensual legal vigente como quiera que hoy solamente reciben una bonificación que está alrededor de los 390.000 pesos. Y logramos aquí en la reforma tributaria, mediante una proposición, pues que se le dé cumplimiento a la orden de la Corte Constitucional que dice que vengarán salario mínimo y deberán ser vinculadas mediante contrato de trabajo. ¿Cómo va a entrar en vigencia esto con el tema de la reforma tributaria? ¿A partir de cuándo? Bueno, a partir del año 2013 las madres comunitarias van a recibir una beca equivalente a un salario mínimo mensual legal vigente. Es importante aquí resaltar que el gobierno dio un paso importante también en este sentido, como quiera que esta beca que equivale a un salario mínimo mensual legal vigente por el año 2013 va a cubrir también a las madres sustitutas. Pero a partir del año 2014 y dando cumplimiento al fallo de la Corte Constitucional habrá que tener para las madres comunitarias una vinculación laboral, esto es contrato que implicará prestaciones sociales y el salario mínimo como lo manda la ley. La reforma tributaria que el gobierno definió como de equidad y para generar empleo trae nuevas condiciones para la renta de personas naturales. Las madres comunitarias tendrán el año entrante bonificación igual al salario mínimo legal. Y el siguiente año, es decir, a partir del 2014 tendrán salario mínimo y adicionalmente las prestaciones sociales.